Y en este preciso momento, a todos, absolutamente todos los fans de Marvel, nos explotó la cabeza. Sí, lo que se rumoreaba era cierto. Y vamos a ver el inicio de la fase 4. Y fijaos bien en esta imagen, fijaos bien en esta imagen que fue la primera que nos revelaron donde se ve 10 producciones de Marvel Studios. Y vamos a conocer los siguientes 10 proyectos de nuestro universo cinematográfico favorito. Yo cuando vi esta imagen, os prometo que lo primero que me llamó la atención era el hecho de que hubiese 10 proyectos repartidos en únicamente 2 años. Fijaos bien en las fechas. Es a lo largo de 2020 y de 2021. Y de hecho, en 2021 había 7. 7 Marvel Untitled Films. O lo que yo pensaba en un momento que iban a ser películas. Obviamente, esta Comic Con, esta presentación, no se podía seguir en streaming porque no se podía grabar. Y por tanto, todo lo iba siguiendo por Twitter, las cosas que iban filtrando la gente que estaba allí, las fotos que iban subiendo. Y realmente se montó un gran revuelo cuando todos nos dimos cuenta de que Marvel iba a hacer 7 películas en 2021. Así que era bastante obvio. Es imposible que Marvel pase de hacer 3 películas al año a hacer 7. Por tanto, en ese momento fue cuando los que lo estábamos siguiendo nos dimos cuenta de que en esta fase 4 no solo iban a presentar las películas, sino también las series de Disney+. Pero vamos a hablar de eso más adelante, porque hoy en Sergionopolis vamos a dar un repaso a la presentación de la San Diego Comic Con, a la presentación de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. ¡Vamos allá! Hola amigos y amigas de Sergionopolis, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro espacio de YouTube donde lo freaky es lo normativo. Y no vamos a entretenernos más. El primer proyecto que presentó Kevin Feige para el futuro de Marvel Studios fue la película de Los Eternos. Os dejé aquí, os voy a dejar aquí un vídeo en el que os explico quiénes son, qué es lo que hacen y un poquito quiénes son los personajes principales, pero aquí sí que ya tenemos la confirmación oficial. Esta película llegará en noviembre de 2020 y también nos confirmaron el casting, qué pedazo de casting tiene esta película. Tiene un gran elenco de actores, pero los principales, los que van a interpretar a Ikari Sitena, los protagonistas son Richard Madden y la grandísima Angelina Jolie. ¡Tela! Aparte hay un montón de nombres y os dejaré por aquí la foto de todo el cast junto y se confirma pues eso, la película para noviembre de 2020. En menos de un añito tendremos el gran arco galáctico que comenzará con Los Eternos. Y con el siguiente proyecto tuvimos la confirmación oficial de que efectivamente en la fase 4 vamos a tener tanto películas como series que van a tener el mismo nivel de importancia. Porque en lugar de presentar una película, presentaron para el otoño de 2020 la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, aunque aquí ya dejaron caer que no va a ser Falcon como tal, sino que será el Capitán América. De hecho, como podéis ver por el logo, aparecen los nombres de los dos protagonistas y el escudo del Capitán América. Y también, aparte de eso, presentaron al que parece que va a ser el antagonista de la serie y es que vuelve Cimo, el villano de Civil War y que además parece, por lo que dicen los que lo comentaron, que hubo un pequeño avance, que el personaje va a llevar esa famosa capucha que tanto lo ha caracterizado en los cómics. Así que yo creo que tenemos aquí una historia muy muy interesante que va a contar por estos dos, digamos, los compañeros más fieles de nuestro querido Capitán América. Y a continuación revelaron uno de los grandes bombazos de esta presentación. Presentaron Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Y con este título, con el tema de los Diez Anillos, se confirmaron todos los rumores de que efectivamente en esta película aparecerá el verdadero mandarín. De hecho, confirmaron tanto al actor que interpretará a este grandísimo villano como al actor que interpretará al personaje de Shang-Chi, quien se rumoreaba que será el hijo del mandarín y tras estas declaraciones parece que efectivamente así va a ser. Un detalle importante de esta presentación es que al parecer el actor que va a interpretar a Shang-Chi fue elegido este mismo sábado, o sea, el sábado anterior. Es decir, que hizo los casting, tan los término y fue directamente volando a la Comic-Con para ser presentado como el maestro de las artes marciales del universo cinematográfico de Marvel. Shang-Chi. Muy interesante, sobre todo, ya os digo, por el tema de recuperar el personaje del mandarín y de darnos al verdadero mandarín de este universo, esa deuda pendiente que Marvel Studios tiene con los fans desde Iron Man 3. Y en la siguiente presentación, para la primavera del año 2021, otra de las series más esperadas, la serie de WandaVision, y nos confirman varias cosas importantes. En primer lugar, que se sitúa después de los acontecimientos de Avengers Endgame, por lo tanto suponemos que va a resucitar, Vision va a ser reconstruido de alguna manera, y aparecieron en el escenario tanto la Bruja Escarlatas, Elizabeth Olsen como Paul Bettany para hablar un poquito sobre lo que iba a ser la serie y confirmarnos que va a tener mucha, pero que mucha repercusión en lo que es el futuro del universo. Además, nos confirmaron que en esta serie aparecerá el personaje de Mónica Rumbó, que para quienes no la recordáis, aquí os dejo una foto, es la hija de María Rumbó, la gran amiga de la Capitana Marvel y que en los cómics se convierte en la superheroína conocida como Miss Marvel. Así que parece que vamos a tener aquí una relación interesante entre estos personajes y yo creo que esto puede ser un puntazo para esta serie. Pero vamos con esto un poquito más adelante. De momento ya os digo, WandaVision, otra serie de gran presupuesto, que va a explorar la vida de estos dos después de los acontecimientos de Endgame y que se estrenará en 2021. Y siguiendo con las series, ahora sí que sí, presentaron otro de los grandes bombazos de esta Comic-Con. Presentaron la serie de Loki, que se llevará también para 2021, que contará con Tom Hiddleston como protagonista y nos confirmaron que también está situada después de Avengers Endgame, pero en un universo alternativo. El protagonista será el Loki de 2012, que huyó con la gema de espacio, con el tesseracto, tras el intento frustrado de robarlo por parte de Tony Stark y Ant-Man y que está viajando por las múltiples realidades y creo que nos pueden contar historias allí muy interesantes. Porque imaginaos que una de las realidades que visita sea la nuestra, vuelva a encontrarse con su hermano Thor y quiero decir, Thor le considera ya un hermano, pero este Loki, este Loki de 2012, sigue siendo un villano. Y realmente creo que aquí podemos tener una historia muy interesante porque al dios del engaño le queda cuerda para rato. Y después de la serie de Loki, y por si no habíamos tenido suficiente multiverso, llegó otra de las grandes bombas de esta fase y probablemente creo que esta es para mí la película más esperada, Doctor Extraño in the Multiverse of Madness, algo así como el multiverso de la locura. La secuela del hechicero supremo salió Benedict Cumberbatch a comentarla, además fue un detalle muy interesante, fue un momento muy bonito, porque ayer, cuando se hizo esta presentación, era el cumpleaños de este actor y le cantaron el cumpleaños todos los fans en vivo, además el tío es un gran animador de masas y fue un momento absolutamente épico. Luego ya comenzaron a hablar de la película, hablaron de profundizar en el personaje de Doctor Extraño en el multiverso y además dieron la gran noticia y es que Elizabeth Olsen, la bruja escarlata, va a ser la coprotagonista de esta película. Y que además la película va a estar completamente conectada con la serie de Wandavision y que los eventos de esta serie son lo que va a desencadenar los acontecimientos de la película de la secuela del hechicero supremo. Y realmente, hablando de la bruja escarlata y el multiverso de la locura, creo que se van a explorar los poderes de este personaje hasta límites insospechados y creo que vamos a tener una relación muy interesante de maestro y alumna entre Doctor Extraño y Wanda Maximoff. Después, para el verano de ese mismo año, dieron una de las sorpresas. Yo no me esperaba realmente que presentasen esto en esta fase o que lo presentasen al mismo nivel que las películas y el resto de series. Presentaron la serie What If para Disney+. Para quienes no los conozcáis, los What If son una serie de cómics que cuentan historias un poco diferentes. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el suero del supersoldado se lo hubieran puesto a Pepe Carter en lugar de a Steve Rogers? El caso es que se supone que esta serie, cada capítulo va a ser una de estas historias alternativas y va a ser una serie animada. De ahí que a mí me sorprenda bastante que lo hayan presentado junto a las demás porque no va a ser canónica, digamos, no va a pertenecer al resto del universo de Marvel. Eso sí, las voces van a ser las de los actores y a mí es algo que me resulta muy interesante. Pero ya os digo, me deja bastante sorprendido que lo presenten junto a los demás y no sé si eso quiere decir que, ya que estamos hablando tanto de multiverso, que todas estas realidades alternativas van a formar parte del UCM y en algún momento podrían llegar a cruzarse con los personajes de las películas. Digamos, esta Pepe Carter, Capitán América, podría aparecer como secundaria en alguna película futura. No lo sé, la cuestión es que ya os digo que a mí me sorprendió personalmente que lo presentasen aquí al nivel del resto de series y películas de esta fase. A cuanto menos, es interesante. Y cuando llevábamos un montón de series seguidas y yo creía que ya nos iban a presentar otra película, nos traen otra de las sorpresas con una serie que se había rumoreado pero que no se tenía ningún tipo de confirmación oficial. Y es que, por fin, el dios Ojo de Halcón va a tener su propia serie. Y esto es muy bueno. Los dos Vengadores más olvidados, por así decirlo, los más secundarios, La Viuda Negra y Ojo de Halcón, por fin van a tener aquí su reconocimiento y van a tener sus producciones propias que expandan sus personajes y que profundicen en los que para mí son dos de los personajes más interesantes de este universo porque creo que tanto La Viuda Negra como Ojo de Halcón tienen un trasfondo que se podría haber explotado muchísimo más. Ella será en formato de película, aunque me estoy adelantando, ya hablaremos de eso, y él en formato serie. Y realmente una de las cosas más interesantes es que comentan que esta serie, obviamente protagonizada por Jeremy Renner, nos servirá para profundizar en cómo ser un superhéroe sin los grandes superpoderes que tienen sus compañeros y además presentará el personaje de Kate Bishop, que en los cómics es quien hereda el arco de Ojo de Halcón y que se ha rumoreado que podría ser interpretado por su hija, por la hija de Clint Barton, dado que tenemos esa escena en la que al principio de Endgame, cuando la familia desaparece, ella está tirando con el arco, él le está enseñando a disparar y que eso podría ser una referencia a que el personaje de Kate Bishop en este universo va a ser su hija. No lo sé, pero desde luego es muy interesante y yo tengo muchísimas ganas de ver la serie de Ojo de Halcón. También os digo, esta llegaría en otoño de 2021. El 2021 viene cargadito. Y posteriormente, para noviembre de 2021 y cerrando lo que venía siendo este calendario, la última producción de este año, viene otro de los grandes bombazos, la cuarta película de Thor. Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno. O no sé cómo lo traducirían en español, pero será algo parecido. La cuestión es que esto convierte a Thor en el primer personaje de todo el UCM con cuatro películas individuales y además confirmaron cosas muy muy interesantes. Salieron Chris Hemsgur, Taika Waititi, el director, que repite después de Thor Ragnarok, lo cual no me termina de convencer, pero si ellos están contentos, pues así será. Tessa Thompson, que es la actriz que interpreta a Valkyria, que en esta película hará de la reina de Asgard. Y ojito al bombazo, ojito a la sorpresa, porque apareció Natalie Portman en el escenario que recuperará su papel de Jane Foster y no solo como Jane Foster, sino que en un momento dado levantó el Mjolnir confirmando que en esta película vamos a ver a Thor, diosa del trueno. Y sinceramente os digo, los cómics de Thor, diosa del trueno, son de los mejores de Marvel de los últimos tiempos. Su historia, aparte de muy épica, muy espectacular, como todas las de Thor, tiene un trasfondo muy profundo, muy interesante, muy duro, y que si Marvel se atreve a interpretarlo así, primero daría una justificación muy buena de por qué Jane Foster no ha aparecido hasta el momento y además nos te podría dar un trasfondo que haría de esta película algo más, algo mucho más profundo. Os doy una pequeña pista por no espoilearos. Cáncer. Ahí lo dejo. Y más o menos por esta altura, solo quedaba una película por presentar, se hizo oficial, bueno, digamos no se hizo oficial, sino que ya sabéis, el tema de la taquilla según las estimaciones, que Avengers Endgame se convierte en la película más taquillera de la historia. Tienen que salir los datos oficiales, pero por estimación, en los algoritmos que hacen la gente que lo prevé y todo eso, y sumando los datos del extranjero y de Estados Unidos, parece que en ese mismo momento la película de Los Vengadores superó en taquilla a Avatar y se convirtió en la película más taquillera de la historia precisamente ese día y en ese mismo momento, en el momento en el que estaban presentando la siguiente fase en la San Diego Comic Con. Parecía hecho completamente apuesta, pero no. Es una casualidad, una casualidad preciosa, y no os preocupéis porque del tema de la taquilla y del gran récord de Avengers Endgame hablaremos largo y tendido en otros vídeos. Ahora vamos a seguir con lo que es la presentación de la fase 4 porque nos queda la última película de las que presentaron, que en realidad es la primera de las que van a llegar, la esperadísima película de La Viuda Negra. Esta es de la que más material sacaron por el hecho de ser la primera de las que van a venir, dado que se estrenará en mayo de 2020. Y es que presentaron no solo a los tres protagonistas, que van a ser la Viuda Negra, Yelena Bedjova, que es, digamos, una secundaria, una compañera, una especie de hermana de entrenamiento de Natasha Romanoff, y al personaje interpretado por David Harbour, que va a ser como una especie de mentor, maestro, malvado o algo así. Confirmaron que el villano será Taxmaster, y además revelaron un tráiler en el que se veía a Natasha Romanoff luchando contra Yelena, luego tomando algo con ella y siendo atacadas ambas por Taxmaster y teniendo una batalla contra este villano. Aparte, nos confirmaron que la película se situará después de Civil War, es decir, en esos dos años que pasaron entre la gran riña de los Vengadores y la magna película Infinity War, y también confirmaron por fin que, pese a que la película se ubique en este espacio temporal, vamos a acudir a Budapest y vamos a ver los famosos eventos de Budapest. Por tanto, aunque no lo hicieron de forma oficial, al confirmar que veremos los eventos de Budapest, también confirmará la presencia de Ojo de Alcón. Y con esto, con la peli de La Viuda Negra, ya estaba confirmada toda la fase 4, digamos esta primera parte de la fase 4, estos 10 proyectos que nos iban a traer entre el 2020 y el 2021. Y ahí se produjo, bueno, si os he dicho que Thor o Doctor Extraño eran bombazos, aquí cayó el meteorito. Porque Kevin Feige hizo esto. En un momento que subió todos los actores que habían aparecido, todo el cast de los Eternos, de Bennett Cumberbatch, Chris Hemsworth, que todos los actores que habían aparecido, todos los directores, toda la gente que le había acompañado, subieron al escenario y juntos Kevin Feige hizo un speech de aproximadamente 20 segundos que nos voló literalmente la cabeza a todos los fans. Porque dijo que, bueno, había sido una presentación larga, habían presentado muchos proyectos, esperaba que a la gente lo hubiese gustado, pero que había muchas más cosas en marcha de las que no quedaba tiempo para hablar. No quedaba tiempo para hablar ni de Black Panther 2, ni de Capitana Marvel 2, ni de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ni, ojo, agarraos a esto, de Los Mutantes y de Los Cuatro Fantásticos. Es decir, Kevin Feige, en un speech muy, muy corto, confirmó que estaban en producción, que estaban desarrollándose estas cinco películas, estos cinco productos. Bueno, lo de Los Mutantes no sé si lo consideraremos una película, hablo de ellos muy en general, pero ya os digo que aquí confirmó que ya están trabajando con Los Cuatro Fantásticos, además de las secuelas de esas franquicias tan importantes. Y después, después de eso, nos dio la gran sorpresa de la noche y el colofón perfecto, el cierre final a esta presentación. Porque llamó al escenario al actor Marshala Ali, ya sabéis, el que fue el villano de Luke Cage, de la primera mitad de la temporada, y confirmó el proyecto de Blade. Blade se viene para el UCM, será interpretado por este extraordinario actor, no confirmó si era una serie o una película, pero sea como sea, el hecho de que una producción basada en el que ha visto el sol esté conectada con el UCM, ya sea en formato serie, formato peli o como sea, porque yo os digo que es lo que presentaron aquí, aunque sean series, están totalmente conectadas al UCM, van a afectar a los eventos de las películas y presentar todo el mundo de los vampiros que conecte y encima con un actor tan bueno para hacer de este personaje, es todo una maravilla. Y así queda el tema. Esta es la imagen de las 10 producciones, de las cuales hay 5 series y 5 películas, y tenemos estas otras 5 películas que nos ha confirmado Kevin Feige, dándonos un total de 10 películas para la fase 4, y nos quedaría también, bueno, suponemos que si la fase 4 dura por lo menos 2 años más, que lo presentarán en la siguiente convección, en la D23 de Disney, tenemos unas 10 películas confirmadas. A estas habría que sumarles, por supuesto, una, por lo menos una película de Spider-Man, que esa ya la presentará Sony, y faltaría el gran bombazo que imagino que se lo dejarán para el cierre de la siguiente presentación, que sería una película grupal, una película de todos juntos, Vengadores 5, como quiera que se llame, que seguramente será Secret World. Así que esta es mi previsión, esta ha sido la presentación oficial de la fase 4, estos son los próximos dos años largos, porque tenemos todo lo demás del UCM, así que para todos aquellos que dijeron que el universo de Marvel se acababa después de Avengers Endgame, espero que ahora mismo seáis conscientes de que para nada, que apenas hemos rascado la superficie y a Marvel le queda cuerda para rato. Así que por mi parte, poco más que deciros, si os ha gustado el vídeo, por favor, dad un buen like, apoyadlo para compartir todo lo que ha sido esta presentación, que todo el mundo sepa cuál es el futuro de este universo, seguid por las redes sociales, Twitter, Instagram y también Facebook para estar lo más al día posible todas las novedades del mundo friki y espero de todo corazón que disfrutéis de este vídeo tanto como disfruto yo haciéndolo y que disfrutéis del futuro del universo de Marvel y estéis tan emocionados por lo que nos va a traer como lo estoy yo. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero 3000! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!